Amo las comedias románticas, porque siempre terminan bien. Se arman enredos, crisis, pero vos de afuera ves claramente la solución. Hablemos. De afuera se ve tan fácil. Vos decís, él, por más que esté con otra, ama a su chica. Y ella, por más que lo niegue, también lo ama. Y decís, déjense de dar vueltas y estén juntos. Out, los terceros en discordia. En una buena comedia romántica se soluciona todo. Y todos quedan felices y contentos. Y después de todos los enredos, al final los secretos se revelan. El que tiene que hablar, habla. El que se tiene que enterar, se entera. Todo se soluciona y final feliz. Habla, pendejo, por favor. Pero en la vida siempre algo enrula el rulo. La solución que está ahí, al alcance de la mano, siempre pareces capaces. Si uno viera de afuera la vida, diría, no, no, no hagas eso, bólido. ¿No te das cuenta que la solución estaba ahí? No, bólida, no hagas como que no hay tal crisis. No niegues más. Pedazo de bólido, dice uno, viendo como él se pierde cada vez más. No, bólidos, dice uno. Tenían la solución en las manos, pero el rulo siempre vuelve. Bólidos. Eso es lo que somos todos. Unos bólidos que enrulamos el rulo cuando la solución es tan sencilla. Porque somos unos bólidos que confundimos gordura con hinchazón. Problemas con solución. El problema de la solución es confundir problema con solución. Es como creer que la tintura es el problema y la cana la solución. Una dieta mágica te hace engordar el doble. Un bronceador instantáneo te mancha la cara. Una solución rápida te trae otro problema. Otras veces dejamos estar los problemas, confiando en que se van a solucionar solos. Es como... como dejarte crecer el bozo y esperar que se vaya solo. Somos bólidos por naturaleza. Muchas veces cuanto más queremos solucionar algo, más lo complicamos. Pero a veces la solución llega sola, en el momento menos pensado. Buscamos soluciones. Siempre. Hojas de ruta. Señales que nos indiquen por dónde ir. Hacia dónde ir. Solución es sinónimo de remedio. Resolución. Conclusión. Resultado. Desenlace. Fin. Término. Reparación. Arreglo. Recurso. Final. Salida. Salvación. Alivio. Encontrar de la vuelta al rulo. Esa es la solución. Tan simple, tan complejo y tan hermoso como esto. Encontrarnos fue, es y será la solución. Encontrar más puede robarte la memoria hasta el final. Encontrar más puede robarte la memoria hasta el final. Y hay otra historia escrita para no pensar. Pueden vaciarte, pueden quebrarte. Toma mi mano para aferrarte. Pueden rodearte, pueden matarte.